¿Qué es la mendicidad? Es por eso que hemos tomado la iniciativa conjuntamente con los representantes del patronato provincial para poder hacer la firma de este convenio que tendrá ejecución estos dos meses que faltan para culminar el año y que son de gran importancia para evitar el trabajo infantil y la mendicidad en las calles. La participación que vamos a hacer dos meses de trabajo y está hecho el convenio con niños desde los cinco años hasta los adolescentes que permanentemente están en la calle, pero la voluntad nuestra del gobierno provincial como compañero Jorge Huamán del patronato provincial, como mi persona, siempre hemos estado en coordinación de las instituciones. En este caso trabajo fuerte, mi estimada Victoria, que han entendido, que han comprendido la forma de trabajar, la responsabilidad nuestra como autoridades, como representantes, debemos hacer de esta manera porque eso está dando resultados y eso creo que es la forma de hacer las cosas, de servir de mejor manera. En este caso la educación, la educación, la educación, de mendicidad infantil para nosotros en las comunidades, para las madres, para los pequeños comerciantes que necesitan también la fortaleza y el cariño, el amor, la comprensión, que nuestros hijos de esa manera ir impulsando, que los padres de familia no es necesario de que vayan trabajando esforzadamente, sino más bien la parte preparatoria, la parte intelectual, la parte de la capacidad de los niños para poder ayudar. Ese es el sentido nuestro del convenio que hemos realizado, hacer el trabajo complementario, el trabajo técnico, pedagógico, metodológico, que se pueda realizar después de clase de cada niño que van a estar en este lugar, ya está todo adecuado, todo programado, planificado, para que den el seguimiento, las tareas complementarias que puedan hacer. También van a tener un almuerzo en vez de que el niño empiece a trabajar luego del regreso de clase, empiece a trabajar. No, ellos tienen que hacer las tareas, las destrezas, el desarrollo, la capacidad del niño descansar, alimentar y descansar de esa manera, ir complementando el desarrollo físico, intelectual, que se pueda mejorar. Yo creo que cada uno de los compañeros, amigos, los que escuchan acá, el equipo de trabajo que van a estar profesionales, tenemos un psicólogo, tenemos educadores profesionales, que puedan dar seguimiento y acompañamiento con los trabajos dirigidos.